Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conoce A su salvador Manny como somos Nos amamos Hoy nos acercamos Sin temor Él será cualquier bebé Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo, mi Señor Y su eres quien me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Y con brazos abiertos Recibe hoy Tal y como somos Nuestro amor Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua Y con brazos Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo, mi Señor Su eres quien me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos Tal y como somos Nuestro amor Hoy nos acercamos Sin temor Sin temor Tal y como somos Tal y como somos Tal y como somos Nuestro amor Y hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua Y el bebé Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Y castigo, mi Señor Y su eres quien me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora hay un futuro Y esperanza fiel Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo